El argumento de salud para que tengamos más acción en cambio climático se basa simplemente en que si tú atacas las causas de cambio climático, en el fondo lo que estás haciendo es generar beneficios para la salud. Y cuando nuestros ciudadanos, nuestra sociedad entienda eso, que hablar de cambio climático no es otra cosa que hablar de salud, de salud humana y salud y bienestar, ahí creo que empezarán a moverse las cosas a una velocidad todavía mucho más importante.